Bienvenidos a TV Golf de la Copa Valle del Sol. Ya en los últimos años de la copa hemos decidido por sugerencia misma de sugerencia de los propios patrocinadores de hacer un evento antes de la copa donde ellos puedan interactuar y también tener contacto con la prensa. Hoy tenemos acá representado varios de los patrocinadores de esta copa y también miembros de la prensa, los cuales queremos agradecer la presencia de ellos. TV Golf siempre apoyando las actividades de Valle del Sol y el golf nacional de una forma general y entonces esperemos que todos disfruten bastante de esta actividad y queremos en el futuro seguir desarrollando cada vez más estas actividades de golf en Costa Rica. Gracias a todos. Para mí el golf es una buena manera de relacionarse, de hacer amigos, de conocer personas y obviamente también de ejercitarse porque lleva también su esfuerzo físico, aunque a veces mucha gente no lo crea. Es un orgullo de patrocinar la décima copa Valle del Sol porque es una oportunidad para hacer que sea el deporte y estamos contentos de apoyarlo en todo su esplendor. Bueno, para mí el golf en Costa Rica es amor, pasión y va más allá de un sentimiento. Creo que uno hace muy buenos amigos. Creo que va creciendo el golf, pero sí necesita mucho más empujoncitos, especialmente de la parte económica de patrocinadores. No, muchas felicidades a Valle del Sol por la copa. La verdad es que es una copa muy bien organizada, que te divierte, que te relaja, que te ayuda a sentir la pasión del golf y a Cristian y a todos porque de verdad hacen un gran trabajo obteniendo el campo en excelentes condiciones para que la gente venga y disfrute de este deporte. Bueno, es el trabajar la paciencia y veo el golf como una oportunidad linda para poder distraerse y poder comenzar a trabajar diferentes valores. Muchísimas gracias a Valle del Sol por esta oportunidad de nuevo. Bueno, saludos. Me parece que es importante la actividad de golf en nuestro país y lo que está haciendo Valle del Sol indudablemente es apoyar a una actividad deportiva que se las trae y que me parece que dentro de la cultura deportiva que debe tener Costa Rica, el golf no puede quedar por fuera. Felicitaciones y un agradecimiento a todos los miembros de Valle del Sol por esta gran oportunidad, por compartir con una disciplina deportiva muy agradable, muy bonita y que ojalá que esto sea de motivación también para otras generaciones que se apunten a la linda actividad del golf en nuestro país.